Hola, hola mi gente bea de YouTube, yo soy Yasmín Garay, por los que todavía no me conocen, les invito a todos que vean rapidito y a pinchar en el botoncito robo, me den su like por abajito y al final del video me comentan que crees del video del día de hoy, que hoy estoy muy pero re muy contenta otro regalo más de Eric Padilla, otro más del suscriptor que me envió el anterior super hiper paquete, pues ahora viene otro super hiper paquete más hoy traigo conmigo a mi mamá y a mi hermanita para reaccionar a todas estas cosas que tengo el paquete por aquí al ladito y ahora se los voy a mostrar junto con ella así que si quieres ver este super hiper video, pues quédate conmigo y de intro intro Bueno, vamos a empezar con estas dos cajas, miren esto, la cantidad de refresco, Diana lo vio y desde que lo vio loca por probarlo le brillaron los ojos, está caliente pero igual ella quiere probarlo, a ver de cuál, a ver de qué sabores son a ver, este es de manzana y este es de limón creo no, mango, miren, mango, dices mango mango, que rico, entonces a ver de cuál quieres probar, vamos a probar muchísimo cada una ajá cuál quieres probar este primero el de manzana, vamos a ver cómo abrimos este sí, me gusta mucho el de manzana vamos a ver cómo sacamos uno ahí miren, ya tenemos uno aquí, está un poquito caliente pero vamos a probarlo y tengo un vasito que lo puse por aquí al lado porque ella estaba desde que vio eso quiero probarlo, quiero probarlo lo vamos a probar todo el mundo va a probar miren el juguito de manzana, qué lindo se ve así en lata qué rico vamos a probar pruébalo, a ver a ella le gustan mucho las manzanas qué rico huele, Diana así que ese jugo te va a encantar qué rico huele, mira huele sí huele manzana miren dale, prueba un buchito para cada uno muchacha, tú si eres rápida oye, pero ese es el buche más largo está rico hay que lo probemos a ver, vamos a probarlo muy sabroso se ve muy rico déjame probar yo vamos a probarlo yo quiero probarlo dale, vamos a probarlo ahora déjame verla a ella le gusta mucho la manzana pero está delicioso si es por ella ahora mismo se siente aquí a tomarse la caja pero está rico, rico bueno, ahora sí vamos a continuar a ver qué más hay porque ahora sí hay una jabona ahora vamos a seguir abriendo porque tenemos una jabba entera sí, son una pila de cosas vamos a empezar a sacar miren, yo voy corriendo para allá y ustedes van viendo eso es papel sanitario cacho, son una pila de papel sanitario oye, yo también pongo dale, ayuda tú también dale y ayuda papel sanitario ya tú sabes qué bueno son una pila son una pila muy necesario espérate a ver qué es esto esto es puré de papa uy, cómo será eso porque es como en polvo vamos a ver después cómo es que se hace después vamos a ver las instrucciones y si viene en inglés vamos a seguir miren esto es coditos coditos a ti te gustan los coditos te gustan muy ricos muy ricos que son ay mi madre a ver que hay muchas cosas hay muchas cosas espérate, espérate galletitas galletitas miren esas no son de las que te gustan a ti las marías qué ricos sí, las galletitas marías se comen con los ay muchachos qué riquera qué riquera qué riquera mira esto mira esto es pudín de vainilla cuatro pudincitos guau bueno voy a empezar a sacar aquí miren estos son sopitas instantáneas qué rico mi madre sopitas oye como me gustan a mí las sopitas estas estas tienen por dentro yo me sacando por dentro yo las he probado y tienen por dentro no, deben ser riquísimas mira estas de puerco y estas de pollo pollo qué así son una pila estos tienen como mira los polvitos por dentro y tú le echas esto y es al momento es una maravilla qué rico esto es una comida comida rápida pero muy buena y muy saludable sí miren otras más ay qué rico son una pila son una pila otras más qué maravilla gracias por todo cómo ella las organiza qué ricas son a ver cuántas hay cuéntala dale que son una pila vamos a seguir estoy viendo por aquí unas cositas doce doce mi madre vamos a ir poniéndolas aquí a ver ayúdame vamos a ir organizándolas para allá mira esto mira esto mami para la cocina ay qué bueno eso mejor que podemos tener para fregar eso para la cocina muchachos aquí que esto es muy importante para que ayuden a mamá las dos escucha las dos niñas de mamá escucha para que ayuden en la cocina mira otra cosa más mira qué bueno esto ay mira para fregar para fregar vamos a ver qué es eso de poder aquí arranca grasa de manzanas y mira trae una esponjita vamos a abrirlo a ver a ver a qué huele que tiene un peor es manzana ya mismo ajá bueno mira vas aquí mismo a abrir miren la pasta huele 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 riquísimo muchachos a fregar viene con una esponjita y todo la esponjita qué bueno qué bueno me voy a salvar cómo me van a ayudar estas niñas a fregar Dios santo lo mejor que podemos hacer vamos 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 a seguir mira otro papel sanitario como hay papeles sanitarios qué bueno muy bueno mira mami mira mami sustituto de crema en polvo para café esto para el café mamá que es amante del café esto es una maravilla ay qué rico ahora cuando terminemos de hacer el video un cafecito hay que probarlo con café muy importante que yo vi una sorpresa por aquí ay mira café para quién café para mamá ay qué bueno el complementario para el sustituto en crema qué bueno qué maravilla qué rico café con lo rico que es el café ese rico 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 vamos a seguir por aquí estos son déjame ver vamos a vamos a ver qué es estos cómo son cómo ver unas tostadas tostadas estos son como tostadas integrales y aquí sí tostadas estas las multigranos y más tostadas cómo ponerlas qué bueno qué rico esa comida para el desayuno para desayunar qué rico ay a ti te gustan las tostadas de estas nunca he probado no esas nunca las hemos probado nada las hemos probado pero las probaremos pero las vamos a probar sí las probaremos mira qué bueno esto hay tubos de pasta para lavarme los dientes muchachos pero mira colgate esto está rico rico muchachos sí es que es que se huele desde la caja sí esto se huele huele desde ahí huele riquísimo ella para ella ella lo quiere todo vamos a seguir miren ay mi madre esto pesa ay harina no harina no dice azúcar de caña pura azúcar mira para la leche para tu lechita para mi leche por la mañana ay qué rico ay como pesa sí pesa muchísimo a ver cuánto cuatro libras trae muchachos una pila de libras trae muchas libras sí una pila de libras vamos a seguir sacando mira Diany ay ay más codito espérate ay se cayó no no se cayó mira y son de estos que son así dobladitos como aquellos ay qué lindo si tienen otra forma algunos tienen otra forma sí otros tienen otra forma mira más codito estos ponlos para acá para que no se caigan ponlos aquí Diany estos son de otro tipo de otra forma es rico para hacer una ensalada muchas hacer una ensalada fría con eso mira más es que miren la cantidad de coditos dios mío qué maravilla miren esto jaboncitos coño me di con la mesa jabones huele rico huele eso es que miren huele huele eso ay qué rico huele riquísimo huele muy bien vamos a enseñarle para que lo vean este talo huele vean ay si qué rico qué rico aboncitos para no sé eso no no dice pero es como limpiadores de oliva no sé cosa de oliva que viene en inglés Pero bueno, riquísimo Esto te deja la piel Vamos a seguir Este es de otro tipo Mira, mira, de otro De otra forma De otra forma, como van a tener Cositas aquí ustedes Qué rico, qué te lo vas a decir el suscriptor Qué muchacho, mira la cantidad de cosas Que te has regalado Sí, es bastante Y todavía sigue Son una pila de cosas Hay que agradecerle al suscriptor Por las cositas Miren, otros más, Diany, mira Esto es como aquellos Son de aquellas Otros más, son una pila, fíjate que ahí tenemos Pasta, por lo menos para mitad de año Dios mío Podemos tener casi paura Mira, Diany, mira Hay aceite Para cocinar Ay, qué duelo Que aquí tú fuiste La sensación de YouTube Cuando dijiste Aceite Que aquí nada hay aceite Cuando eras más chiquita ¿Te acuerdas? Sí Qué rico aceite Que esto sí hace falta Sí, eso hace muchísima falta Y a mi mamá, claro Para cocinar Muy importante El aceite para la cocina Mi madre Mira esto Ay Ay, mi madre Voy a tener que subir esto para aquí arriba Porque son demasiadas cosas Y ya me du... Mira Estoy sudando del calor que tengo Vamos a seguir No, y todavía ustedes ven Están faltando una pila de cosas Dios mío Mira, Diany Otro más de Sí, otra Óyeme Qué maravilla No, no, sí Aquí con lo que le gustan las pastas a la niña Sí, Dios Qué rico Tacho, qué rico Óyeme Vamos a seguir Qué bueno Mira otra más, Diany Mira Esta es de otra figurita Sí Qué linda Qué linda Mira Ay, mi madre Qué maravilla A ver Hay que compartir Hay que compartir con todo el mundo A ver, de qué es A ver Enséñalo, enséñalo Enséñaselo a los suscriptores Enséñale lo que te gusta A ver, léelo tú A ver, qué es lo que dice ahí A ver, qué dice aquí Crema de avellanas con cacao Mira, qué maravilla Ya sabe leer la niña Enséñalo ahí, miren Qué rico Crema de avellanas con cacao Delicioso Y aquí Y por ahí Cerca, cerca de ella Mira Mira, Diany, espagueti Ay, qué rico Con lo que nos gustan A nosotros los espaguetis Nosotros sí nos encantan las pastas Y los espaguetis Así mismo Mucho más Muchachos Mira, otro espagueti más Aquí sí vamos a tener espagueti Y pastas para rato No, eso lo podemos tener Como para dos semanas No, para dos No Para dos Posiblemente más de dos meses Así que dos semanas nada Vamos a hacer Mira, mira otra más aquí Dios mío, qué cantidad Muchachos Así que no vamos a ver si va a caer todo A ver, organizalas aquí así Así, Diany Sí, ponlas así Para que quepan ahí Mira Ay, qué bueno Para que mi mamá fríe No, para que mi mamá no Para que las niñas ayuden a mamá A manzana A manzana huele A manzana Y mira lo que estoy viendo por aquí Esto es puré De tomate Y dice Four cheese Cuatro quesos Enséñatelo a mamá Enséñatelo a mamá Qué rico Qué rico Para hacer las pastas Ahora ya con esto Ya tenemos puré Para hacer los espaguetis Y las pastas Ya es el complemento perfecto Vamos a seguir Mira puré De tomate Otro puré más Este es de Dice Green Verde Pero no tengo idea No tengo idea Lo dice en inglés Mira Enséñatelo a mamá Qué bueno Otro purécito Pero eso está buenísimo Para las pastas Para las pastas Vamos Esta es pasta sauce Otro puré de tomate Miren Qué bueno Qué bueno Enséñatelo a mamá Mira Enséñatelo Qué maravilla Diany Qué bueno Esto está buenísimo Vamos a seguir Con la otra Este es otro puré de tomate Mira para las pastas Es que vaya Tenemos ahora sí Bastante puré Y pasta Enséñatelo a mamá Qué rico Diany Tenemos muchísimo puré Mucho Y mira Qué riquera Esto Mira Diany Esto Lo que te gusta a ti Coctel A ver Léelo Léelo Dale Coctel de Fruta Mira Mira qué rico A probarlo Esto Cuando terminemos aquí También vamos a probar Coctel de fruta Que tengo deseo Probar esto ya Y bueno Ahora sí La parte esta Terminé Vaya Es que miren No Algún día tenía que terminar ¿No es verdad Diany? Entonces ahora vamos para la parte de los congelados Que me causa bastante intriga A ver Vamos a ver qué es Uy Miren esto Ay Dios mío Si estoy ahogada Estoy ahogada De la calor Y eso está soltando agua por todos lados Sí Sí porque se está descongelando Sí está en descongelación Salchicha Dime que no te gusta Eso me encanta Me encanta Se pone así Sí Sí Cerquita de ella Mira ahora Dios mío Por Dios No te puedo creer Esto es pechuga de pollo Un paquete de 10 libras Ay qué maravilla Ay mami Mira Qué rico Eso hay que hacerlo hoy por la noche para comer Porque yo Me coge el peso eso Ay qué rico Déjame cogerlo yo Bueno suave Que tienes que ver Diany no puede Muchacha Eso pesa bastante Dios mío No voy a abrir esto Porque miren esta caja Y está sellado Y eso no voy a estar abriendo Pero aquí lo dice El papelito lo dice Y trae 10 libras de chuletas de cerdo Chuletas de cerdo Esto es especialmente para el fin de año Especialmente para eso Miren eso Muchachos Diany aquí ya tenemos carne Bastante carne Por fin de año Qué rica A ti te gusta la carne de puerco ¿Te gusta? Sí ¿Cuál es la que más te gusta? ¿La de puerco? ¿Cuál es la que más te gusta? La de re La de re Ay Dios Muchacha Eso no No mentira No A mí es la que más me gusta La de cerdo Entonces pues vamos a guardar ahora esto Y ahora sí ya concluimos Con todo esto Muy agradecido Nosotras tres Por todas estas cositas Gracias al suscriptor Se lo agradecemos mucho Y esperamos que sea así siempre con nuestra familia Vaya muchas gracias por todo Gracias Erick De verdad por todas estas cositas que Es que no hay palabras de verdad para describir todo lo que nos has ayudado De verdad Nuestra familia Oye fueron todas estas cosas malo anterior Que Muy agradecido Muy agradecido Muchas personas de verdad Esto no lo hace cualquiera Esto es de verdad que una ayuda Que no les puedo explicar Esto por lo menos para aquí a un año entero Tenemos comida aquí bastante Sí Wow increíble Es lo mejor Muchísimas gracias Por todo esto El aceite La crema de cacahuate Por todo Por las salchichas Gracias por todo Por la carne Por los coditos Por los espaguetis Por la salsa Gracias por todo Muchísimas gracias Hasta por el papel sanitario Qué bueno Qué bueno que te gustó todo A ver ahora di Qué fue lo que a ti Que más te gustó A ver Eso fue lo que más te gustó Y cuál fue la segunda cosa Que más te gustó A ver di La salchicha A ver Lo tienes tú ahí Mira Ahí Todo cerca Oye el jugo No te acuerdas del jugo Sí Muy importante Fíjate que se tomó la lata La lata entera de jugo Se la tomó a ella Y también me gustó Las pastas Todas las pastas Bueno todo 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 Y mami a ver Cuál fue la cosa Que más te gustó A ti Bueno 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 Los suscriptores saben Que yo soy muy amante Del café Y a mí me encanta El café A mí lo que más Así me gustó Fue esto Bueno Y la parte De los jugo Ah Y también me gustaron Las galletitas Ah las galletitas Están perdidas por ahí Están abajo de algo No sé No sé dónde están No sabemos Están abajo de algo Míralas aquí Ah mira las galletitas Mira las galletitas Las galletitas que se comen Con Y esto fue lo que más me gustó A mí Que esto es Eh Puré De papa Instantáneo Que no Nunca lo he probado Pero me imagino que va a estar rico Pero a mí me encanta El puré de papa Así que esto debe estar Delicioso Nunca he probado Las galletitas María Con Nutella Pero vamos a probarla Con esta crema Y esto también Esto también me encanta El pastel de fruta Que lo vamos a probar ahora Nada de esto lo hemos probado Vamos a probarla Con la crema de avellana Dale vamos Ahora dale No ahora no Ahora no Cuando termine el video Lo probamos Que esto ya va a quedar Kilométrico el video Así que vamos a despedirnos Ahora sí Para empezarle A comer cosas Y a tomar café Y todas esas cosas Muy importantes Muy importantes ahora Así que bueno chicos Gracias Eric Padilla Por esta ayuda De verdad Te lo vuelvo a repetir Muchísimas gracias Que ya Ya no te voy a dar Palabras Y tú lo sabes Para explicarte Y no sé Agradecerte Por todo esto Te agradecemos Mucho Por todo Y bueno Por todo Todo Y bueno Ahora sí chicos Espero que les haya gustado El video Si es así Déjame tu like Abajito Suscríbete al canal Si no lo has hecho Un activo La campanita de notificaciones Y nos vemos En un próximo video Bye 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 Bye